y la función más sencilla que nos podemos imaginar es la que describe una recta en el plano cartesiano. Acuérdense de este plano cartesiano donde tenemos las x, donde tenemos las y de manera perpendicular y la recta numérica va en ambas dimensiones. Tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí el 0, pero también va hacia atrás y aquí puedo tener un menos 1, puedo tener un menos 2, hacia la izquierda y hacia arriba también puedo tener un 1, un 2, un 3 y hacia abajo puedo tener un menos 1, un menos 2 y así hasta más o menos infinito. Y ahora, ¿Cómo es la ecuación de la recta? Recordemos que su forma más sencilla de interpretar es la de y igual a mx más b y ¿Cómo funciona? Para cada valor de x va a haber un valor que se puede calcular de y y va a ser determinado por las variables que acompañan a la x. Es decir, voy a tener una variable m que llamamos la, ¿Alguien lo recuerda? La pendiente. Y vamos a tener una variable b a la que algunos la llaman la ordenada al origen, pero en sí ahorita vamos a ver qué es y ya con que entiendan qué es, ya le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿No? Pero algunos le dicen ordenada al origen. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿Sí? Ahora imagínense que esta ecuación le asignamos valores m y b. Por ejemplo, voy a borrar aquí el título para escribir una función. Y es igual a 2x más 3. Esta función me dice cuál es el valor de y para cada valor de x multiplicado por 2 más 3. ¿Qué sucede si x vale 1? Pues si x vale 1 lleva a valer 2 por 1 más 3. 2 por 1 es 2 más 3 es igual a 5. Eso significa que cuando en x estemos en la posición 1, ¿Sí? 1 en el eje de las x, en el eje de las y vamos a estar en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Está muy elevado, ¿Verdad? Me quedó grande mi gráfica. ¿Y qué sucede si yo coloco ahora otro valor como un 0? 2 por 0, 0. 0 más 3 me va a dar 3. Significa que cuando esté en la posición del origen del origen en 0, en y debo estar en la coordenada 3. Así que aquí está otro punto de esta figura. ¿Qué pasa si yo coloco aquí en lugar de 0, ahora que x valga menos 1? 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Menos 2, menos 2 más 3 me va a dar 1. Por lo tanto, cuando esté en x en menos 1, voy a estar en y en 1 positivo. Y ya tengo aquí 3 puntos que forman mi figura, que describen mi función. Vámonos un número más abajo. Ahora voy a estar en menos 2. Cuando x valga menos 2, menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4 más 3 va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, cuando esté en menos 2, voy a estar aquí en x en menos 1. Así que aquí va a estar mi figura. ¿De acuerdo? Así que ya encontramos 4 puntos de esta figura. Si yo voy sacando estos puntos que están intermedios como 0.5, 0.3, 0.2, menos 0.1, menos 0.2, todos esos que están entre los números enteros, voy a ir dibujando una figura a la que geométricamente definimos como una recta, un número infinito de puntos. ¿Ok? Así que esto lo podemos representar así. Esto que acabo de hacer, así todo feo, con mi mal habilidad a la hora de dibujar, es la recta, ok, parece que fueran 3, pero es 1. Imagínense que tengo buen pulso. Esta sería la recta con la función, o que dibuja la función, y igual a 2x más 3. De esto podemos aprender algunas cosas. Observemos lo siguiente. La función que tiene de forma mx más 3, va a cortar al eje de las y en 3. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que si aquí en lugar de 3 dijera 1, esta recta bajaría dos renglones. 1. Aquí quedaría. Si aquí dijera 2x menos 5, entonces bajaría tantos renglones como lo dice la ordenada al origen. Menos 3, menos 4, menos 5. Esta recta bajaría aquí hasta menos 5. Pero tendría exactamente la misma inclinación, solamente que este numerito dice en dónde corta al eje de las y. Esta información vale millones, recuerden. Esta distancia que tiene con el origen cuando corta y es la variable b. Así que si yo veo una figura, yo veo una recta, y yo veo que corta a la y en más 3, yo ya sé que b vale más 3, aunque todavía no conozca la pendiente. Se dieron cuenta que por más que yo cambie este valor, la recta sigue teniendo la misma inclinación. Porque quien dicta o determina la inclinación de la recta es la pendiente, el número que la multiplica. ¿Sí? Si x vale 1, 2 por 1, 2. Si x vale 1 millón, 2 por 1 millón, 2 millones. Si x vale 100 millones, por 2, 200 millones. Ya vimos quién manda. Este número 2 afecta mucho cuánto van a crecer los valores de y con respecto a x. Entre mayor sea la pendiente, esta recta va a ir siendo más vertical. Se va a ir quedando casi, casi paradita, ¿no? Nunca va a llegar a estar completamente recta, pero va a estar muy cerca de serlo, como la torre de Pisa, ¿sí? ¿Y qué pasa si este número es menor? Entre más chico sea ese número, menor a 1, va a irse inclinando más, como si se fuera acostando la recta, ¿sí? Y nunca va a llegar a estar completamente acostada. ¿Qué valores harían parecer que la recta está casi acostadita? 0.00001x, significa que por cada valor de x lo vas a multiplicar por .00001. Por lo tanto, los puntitos van saliendo muy inclinados, para que parezca que la recta está casi acostada. Y eso es mientras m sea positiva. ¿Pero qué sucede si a esta ecuación yo lo único que le cambio es ponerle aquí un menos 2? Antes era un más 2, pero ahora le coloqué un menos 2. ¿Qué creen que pase con esa recta? ¿Explota? No. Simplemente va a ir hacia abajo. Esta recta iba hacia arriba, era creciente hacia arriba, y ahora va a ir hacia abajo. Completamente se invierte. De manera que el ángulo que tenemos aquí es este mismo ángulo de inclinación acá. Así que ya con esto estamos aprendiendo un montón de cosas. A deducir de las gráficas. Si yo veo una gráfica, ¿sí? X y Y, y yo veo que tengo una recta que pasa por menos 6, entonces yo ya me puedo imaginar que de las siguientes opciones, Y igual a X menos 6, Y igual a X más 12, ¿cuál es la que describe esta recta? De estas dos opciones, ¿cuál describe esta recta? La que dice Y igual a X menos 6, o la que dice Y igual a X más 12. Pues como ustedes ya saben, que este número que está al final, es el que me dice en qué posición corta las Ys, y ve que cortó en menos 6, la respuesta correcta es esta. Sin necesidad de hacer tablas, ni gráficas, ni cálculos, ni nada de eso. Así que este número ya le está dando mucha información. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ven una recta que en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo? Y les aparecen las siguientes opciones. Y es igual a X más 3 y Y es igual a menos X más 3. ¿Cuál sería el inciso o cuál sería la opción correcta? ¿Cuál de estas dos opciones describe esta recta? Pues como ustedes recuerdan, que si M, el número que multiplica X es positivo, va hacia arriba, y si es negativo, va hacia abajo, y esta recta va hacia abajo, dirán, oh, seguro es Y igual a menos X más 3. Y esa sería la respuesta correcta. Así que no es tan complicado, ¿verdad? Aunque...